Pernia y Antonino García, el podio se llevaron. ¿Qué me contás? Bien, bien. El obelisco, este está paseando el obelisco desde hoy. Sí, es que no quiero que se lo lleve nadie. Muy feliz por esta victoria con el Tanito y disfrutando. Bueno, ¿cuál es la clave para ganar en equipo? Es mucho trabajo, mucho trabajo en la previa. Es una carrera de larga duración que además tenés cambio de piloto y de neumáticos en boxes. Y bueno, ahí entra en juego el trabajo del equipo. Los chicos la verdad que hicieron un cambio de piloto increíble. Fuimos los más rápidos también ahí. Ayuda la contextura física de que somos chiquitos y somos parecidos. Y bueno, hay mucho trabajo detrás de este resultado. Y también el manejo del hombre de hielo del sur, como yo le digo, que estuvo frío en todo momento. ¿Cómo lo viviste de afuera entonces? Complicado el momento de la largada. Le tocaba a Leito, pero venía largando bien. Y largaba primero en una condición de pista que no habíamos mostrado fuerte. Entonces, se dio todo como se esperaba. Leo clasificó para dejarme el auto con una buena diferencia. El cambio de piloto fue excelente, mejor que lo que habíamos ensayado. Así que fueron las claves principales de la carrera. Y Pechito López dice que hace tres años que lo viene intentando. ¿Qué le decimos? Que siga intentando. Que yo tengo el mejor compañero. Bueno, bien. Muchos halagos. Sí, la verdad que Leito 10 puntos desde que me invitó. Que bueno, habíamos planificado y se dio de la manera que me lo dijo. Entro a Ox, te dejo el auto primero y la ganás. Parece mentira, pero con todo el trabajo del equipo también es la confianza que él tiene trabajando. Y tenía que llevar el auto a la bandera a cuadro, nada más. Y en las últimas vueltas, ¿cómo estuvo esa cabeza? No, bien. El chatita, el ingeniero, me venía contando la diferencia. Ya disfrutándolo, pero concentración máxima. Las últimas 10 vueltas las disfrutamos, me parece. Solamente el pescar era lo único que nos iba a complicar. Pero sabiendo el auto, la máquina que teníamos, veíamos la victoria cerca. Un gran equipo en boxes. Tremendo, tremendo. La verdad que son años de trabajo. Los chicos, a ver, estábamos haciendo alrededor de 10 segundos en la previa a la carrera. Pero en el momento que viene el auto, después de dar 27 vueltas seguidas, con las llantas calientes, con todo prendido fuego, entre comillas. Ahí donde las papas queman, el equipo fue donde más rápido lo hizo. Y eso es lo que destaco de ellos. La verdad que feliz por ellos porque se lo merecen. Bueno, sigan disfrutando. Los dejamos tranquilos entonces y nosotros seguimos con más Auto Más. Estamos con Valentina Solari, directora comercial de Renault Argentina, con doble podio. La verdad, muy contentos acá en esta carrera especial, la más importante del año de todo el calendario del Super TC2000. La carrera de los 200 kilómetros de Buenos Aires, con doble podio, efectivamente, de la mano de Leo Pernilla y García, su compañero invitado en esta categoría, en esta carrera tan especial. Y también en la tercer posición, Matías Villa, junto con Jorgito Barrios. La verdad, muy contentos. Para nosotros la plataforma de Motor Sport es una activación que nos permite conectar con nuestros clientes y potenciales clientes a través de experiencias de diferente manera. Y bueno, poder celebrarlo con un triunfo realmente es una gran satisfacción para todo el equipo Renault Castral Team. Y encima, con la vuelta al público. Exactamente. La verdad, creo que es una muy buena noticia. Hubo en el orden de 5.000 personas que se acercaron aquí al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Esta, sin duda, es una de las carreras más importantes del año, que si no hubiera restricciones, si no estuviéramos en pandemia, seguramente hubiéramos visto llenas todas las tribunas del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, habrá que esperar un poquitito más para poder recibir a más gente, más público. Pero lo importante fue que, bueno, tuvimos presencia y eso le da también calor, ¿no? Calor a la categoría, calor a la carrera. Y eso es muy importante porque se siente, se siente cuando los vehículos y los pilotos están compitiendo. Así que realmente quiero felicitar a todo el equipo Renault Castral Team y agradecer a todos los sponsors que nos acompañan porque se hace un esfuerzo y un trabajo realmente muy profesional con los ingenieros, los mecánicos, para poder lograr esta victoria. Y victoria que nos posiciona de la mano de Leo Pernilla como líderes del campeonato. Quedan todavía cinco carreras por delante. Así que seguiremos buscando esta performance para poder lograr, hacia fines de la temporada, el campeonato que es nuestro objetivo. Y para mí es un placer entrevistar a una mujer porque venir a un autódromo y encontrar con un referente que sea una mujer es muy difícil en este ambiente, hay que decirlo. Ahora ya es más común, estamos las mujeres con una presencia muy fuerte, bueno, en diferentes tipos de industria. Y bueno, la verdad que cuando sentimos la pasión dentro de nuestro trabajo, la verdad que se nos hace una gran satisfacción, seamos mujeres o hombres, ser parte de una marca automotriz como Renault, ser parte de toda la plataforma automovilística. Nosotros tenemos en el equipo de Renault Argentina una gerente de comunicación que es mujer también. Así que la verdad que pisando fuerte y bueno, contagiando nuestras ganas y bueno, siempre buscando hacer un trabajo profesional. Y en cuanto a movilidad, ¿qué es lo que viene para el futuro? Bueno, muchísimas cosas, realmente las tendencias de los consumidores, cómo se comportan los clientes, potenciales clientes, han cambiado y mucho, ¿no? En el marco de movilidad, nosotros tenemos una estrategia que la estamos definiendo desde el punto de vista de soluciones de movilidad a través de alquileres de autos, también una estrategia muy fuerte que tenemos a nivel mundial que ya está presente en Argentina con vehículos eléctricos. De hecho, fuimos la primer automotriz en el mercado de nuestro país en lanzar un vehículo eléctrico como lo fue el Kangoo ZE. Tenemos también una gama realmente muy importante de vehículos eléctricos que se comercializan en Europa y que se van a estar lanzando nuevos modelos que más adelante llegarán a nuestro país. Así que realmente es súper importante cómo las marcas automotrices nos adaptamos a estas nuevas soluciones y expectativas que tienen los clientes y Renault a nivel mundial es pionera y también lo va a hacer aquí en Argentina. Bueno, felicitaciones y a disfrutar de este triunfo. Muchísimas gracias y muchas gracias por acompañarnos. Y felicitaciones a todo el equipo Renault Castrol Team por este excepcional 1.3 en los 200 kilómetros de Buenos Aires. Volvemos al estudio. Gracias por ver el video.